bueno algunos se preguntan por ahí si pasó o no pasó ustedes fueron testigos entonces dijo esteban si es con limón y si es con sal yo si me lo tomo así que no metió la patita al cipote no vaya este m que hizo cuando quería vomitar este hipote que hizo usted lo agarra que metió la patita al cipote y me dijo así quien no se lo va a tomar son testigos don esteban se lo tomó su servidor también ahora que no lo quisimos grabar verdad no sabe que me hace que no se lo va a tomar y me lo tomo yo es que si son buenos con limón y con donde está mientras tanto hay que preparar por ahí yo creo que ya tienen el fresco porque si lo lancen a la carna de fresco hay que pues no para que no le estén dando nada de lío no yo no el palo de fresco estaba hasta que metió la pata no dijo que lo duele más su padre es agüita ya por la boca mueren dicen ah el pecado con la boca murió con la boca con la boca muere con la boca cuidado con el cuchillo oyen si no se lo voy a poner en los dedos no ya estuvo ya estuvo no lo tienes que desperdiciar si muy chiquito el hoyito hijo jajaja haganle más grande el hoyo chiquillo así de vaciadito se lo quería hacer al cipote y no le pasó miren no es que solo iba a tomar lo primero solo el chiquillito le tomó que bárbaro después sigue el nene va si bueno 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 hoyito un solo habla todo el belfo cari aparte de ahí por favor pongas ahí detrás vamos don cecilio ay que rico rápido tiempo avanza que truene antes de llover estrulando y lloviendo vamos un solo cecilio no pero como con limón me lo tomo yo así sí me lo tomo no yo ya sé yo me voy a apartar ya la vallada ya muchos los peces uno dos retiro retiro lo dicho cuente de jantre está botando vamos a seguir no mire que no mire vamos don Cecilio vamos Chilito vamos Chilito Chilito bien Chilito bien Chilito no puedo el día que pasa pa vaya don Esteban túmbalo este ya el día no el nene el nene que lo intentes aquí no va a quedar en la maca durmiendo todo el día va a que me dañe la espajada no pues yo mejor por eso digo yo no pero él yo sí me lo tomo mire pues ya no vuelva a hacer nada jajajaja que sabroso con limón con limón con limón que sabroso con limón con limón bueno vamos a ir a los demás Entonces Si es alimento Me tienen que llevar así Como que voy boludo Dormido y para allá Porque Cuando venimos No se cayó Hoy va a caer Como que Ahora es un solo Una patada le di en la canilla Mejor que ya me hubiera venido a los pies Y no me daba con el Yo una vez me montaba en la moto Yo me montaba en la moto Yo me montaba en la moto ¿Por qué? Yo me montaba en la moto Que me montaba en la moto Que me montaba en la moto ¿Pregúntele a Chilo? Hasta cintura le va a dar Si, si, así Así va a dar Así hagas la melilla Si, si A ti le montaba en la moto Bueno, muchachos Si, pase Bueno, agradecemos ahí A Marilu de Campos ¿Verdad que? Así es Nos ha preparado Un delicioso fresco De la banca Don Manuel Lo mejor que es natural Cargador de batería El día ya Ya pues Ya pues Ya pues Gracias Fierrito Digamos ahí Vaya Jensi Ahora si mire En vez de ponerlo Adentro de este refresco Mejor se pone antes Ah bueno Para que termine de aceptarlo El ponche Ah va Gracias oye a Jensi Y a Jeremia Vea por el refresco Y gracias también al papá De Jensi Que si no fuera por él Sí Y gracias a ustedes Que nos han venido a visitar Y está compartiendo con nosotros Lo poco que les podemos dar Pero con mucho cariño Ahora que Gracias Ahora que estamos aquí Voy a retomar la palabra Que le dije Ahora ya está el nene Y ya está Don Manuel Karen dice que ya se la sabe Pero la vamos a preguntar Don Manuel A ver si está de acuerdo Con lo que yo le voy a decir Que si es Que si venga bien Que de vez en cuando Hay que pegarle a la mujer Para que sepa Quien es el hombre ¿Qué dice usted Jeremia No Me imagino que hay que pegarle Puedo ¿Qué dice usted? Para que sepa Oiga bien Quien es el hombre Hay que pegarle a la mujer No Elía Se la puso difícil ¿Por qué? No Usted ya la sabe Oiga bien Lo que le voy a decir Las hembras Quieren adueñarse Del poder Que dice Don Manuel Hay que pegarle Si o no Recuerde Don Manuel Su comentario Sus palabras valen Igual que las del nene También las de las mujeres ¿Verdad? Si están de acuerdo ¿Ustedes están de acuerdo Que les peguen mujeres Si o no? Depende Yo les estoy haciendo La pregunta Y contesten Si o no Que les peguen Es que hay varias formas Como dijo él Besos Abrazos Y todo eso Pues si Cuando dice Que le peguen Uno Entiende otra cosa Pero oigan bien La pregunta Que de vez en cuando Hay que pegarle a la mujer Para que sepa Quien es el hombre Porque hay que pegarle a la mujer Si o no Si o no Pues yo pienso Que si Pero como En la frase Que yo Que yo dije Es mi imaginación O que yo me estoy pensando Es mi imaginación Jeremías ¿Su opinión? No elías No porque La mujer Piensa Que una Es el que manda En la casa Y todo Y miren ustedes De pegarle Si le puede pegar Uno A una Un algadita Y todo lo que le guste Haciendo Yo si Yo si va Pero no puede pegarle Con un No Ahí si ya no Ahí es mejor Si Me dijeran A mi Tienes que pegar A mi Con un chilillo Con un leño Así Mejor En eso En eso Entendemos nosotros Oiga bien Vamos a ir Pues les voy a largar Más la frase Que si están de acuerdo Que de vez en cuando Hay que pegarle A la mujer Para que sepa Quién es el hombre Las hembras Traen muy pegado El pantalón Y al madridito Lo traen bien Quietecito Que el hombre Siempre tiene que darse Como quiero decir Que la mujer Siempre tiene que saber Que el hombre Pues si don Manuel Usted está de acuerdo Que hay que pegarle Si Elías Va Usted Jeremías Dice que no Si hay que pegarle Beso Le dije nomás Nalgadita Y que dicen las mujeres Están de acuerdo Que les peguen Si o no A quien le gusta Que le peguen A nadie A nadie A nadie Es que Elías No se no Es que te para Quemar cerebro ¿Verdad Elías? Si porque yo me entiendo ¿A cuál de las cuatro Que están aquí Le gustaría que les pegaran? Yo si te gustaría Que te pegaran Yo ¿Cómo? Pregúntale ¿En qué forma? Pregúntale Pregúntale a Elías ¿En qué forma? Ajá Eso no entendemos Ajá ¿Con amor o con furia? ¿Con furia? Con furia Azóptenme 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 Bueno depende No ¿Cómo va a creerlo? Le voy a decir a Elías Azóptame Azóptame Bueno Algo que sí estoy segura De que Jeremías No es de esas personas ¿De que no le pegan? Que no me pegan Perfecto Entonces como Jeremías Dice Yo las patas a usted Después va a ir a Elías Algo y No Está seguro No sé que estoy segura Que no me pegas Pero así Por algo Ah Está diciendo Que me hagas Y te pego Vía Es sabor No Pues eso Quien no lo hace Por el paso Bueno Entonces dice Por ahí Que de vez en cuando Hay que pegarle a la mujer Para que sepa Quien es el hombre Ya muchas veces Lo he repetido Pero eso sí Eso sí Oigan bien Eso sí Oigan bien No sean ingratos No les peguen a patadas Hay que pegarles Con la fuerza del amor Hay que dejarlas Trasvesitas desmayadas Hay que darle En el mero corazón ¿Ah? ¿Qué dijo de Jaiyó? ¿Está bien? ¿Verdad que sí? Pero Jeremías No es capaz de eso Dice Jens ¿Ah? Suelten al perrito Yo le dije ¿Ha metido las patas? Dice Miren Jeremías No es capaz de eso No es capaz de pegar Me dijo A mi hermano Sí No pues si Si lo estábamos viendo Pero de pegarle De esa forma Sí Así como yo le dije A Jeremías Que él le fue a lo A lo A lo Ajá A lo malo Miren Yo sé que en el pensamiento De cada uno de ustedes O de cada una de las personas Y las que reconocemos un poco Pues yo sé que somos incapaz Yo sé que Usted lo hubiera dicho que sí Pero sabe de que tenía otra versión Yo estoy seguro Sí Que por los dos no nos confunden Bueno entonces Gracias Seguimos aquí En la casita de Jeremías Por ahí Así es Así es de que vamos a terminar Por acá Verdad Este video Así de que Ya estuve el día O hay más Damos gracias allí Verdad Yo digo que lo invitamos Porque somos una familia Ah sí Bueno saludos Bendiciones Será hasta el próximo ¡Hasta el próximo!